Oye tu puestos dos besos, a los barrios de mi pueblo, mi gozo a la querido, el pueblito que más quiero. Donde a gusto se pasean por el centro los domingos, hermosa es nuestra iglesia, tu historia y la insurgencia, que es tu orgullo de guerreros. De hecho las estas las guayas, de querertas y las flores en el barco con su puente, que conecta corazones. La tortuguita ya tiene un camino para los amores, calvario por su convención, oditido a muy buen presión, para servirles señores. Que bonitas son los barrios, de mi tierra que alorada, con hermosos del reglón, con sus mamas salvadas. Los inquietos que visiten, nuestra tierra cancara, porque vean tierra caliente, para que luce pa' la gente, lo más bello es con Samantha. ¡Papiso, cheque, papiso, papiso! ¡Papiso, cheque, papiso, papiso! ¡Yayayayayay! ¡Y zapaté de guachas! ¡Y zapaté de guachas! ¡Y sal, señor! ¡Y sal, señor! ¡ way todo! ¡Y sal, cariño! Muratau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!